¿Qué es la nueva versión de la factura 3.3? En todas las administraciones locales del país tenemos eventos gratuitos con el público en general, donde todos los contribuyentes, desde un taxista, una persona que presta servicios, una persona que tiene un pequeño negocio, hasta un grande empresario, porque este cambio aplica desde el contribuyente más pequeñito hasta el más grande, es igual para todos. Pero, pues evidentemente sabemos que hay contribuyentes que requieren una asesoría más personalizada y bueno, para ello tenemos talleres fiscales que se llevan a cabo particularmente en la Administración Nuevo León 3 San Pedro, los días lunes a las 4 de la tarde y los días viernes a las 2 de la tarde. Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en Avenida José Vasconcelos, número 101 en la Colonia Residencial San Agustín. También contamos con un teléfono gratuito donde pueden marcar para obtener información, que es el 0155 marca SAD. E igual contamos dentro de la página de internet del SAD que es www.sad.gov.mx, con tutoriales, con información, con casos prácticos, con una guía de preguntas frecuentes. Que a lo mejor muchas de las dudas que puedo tener respecto a la manera en que voy a facturar, mi respuesta viene incluida ya en una pregunta que ya viene ahí dentro de este catálogo. Igual hay un chat uno a uno donde si yo deseo estar, pues literalmente chateando con un asesor fiscal del Centro Nacional de Consulta, pues ahí lo puedo hacer. Voy a estar siendo atendido de manera personalizada a través de este medio electrónico y contestadas mis dudas a través de esta vía, ¿no? Y también, por supuesto, contamos con la orientación personalizada dentro de nuestras administraciones, donde el contribuyente simplemente a través de una cita que agenda en el rubro de orientación, podemos atenderle. Igual en nuestras antes salas de internet, ahora Mi Espacio, es un lugar que cuenta con equipos de cómputo y con personal calificado, que podrá asesorarle de manera presencial, sin necesidad de una cita, porque este servicio en las salas de internet o Mi Espacio es sin cita, acude al contribuyente y con todo gusto le podemos orientar la manera correcta en que debe de emitir sus facturas a través de esta nueva versión 3.3. Entonces, recordemos, esta nueva versión entra con carácter de obligatorio el día primero de diciembre, ya está disponible desde el primero de julio de este año. De julio a noviembre podré estar utilizando la versión anterior 3.3 o la versión actual, indistintamente, pero la recomendación es que no nos esperemos a diciembre, sino que vayamos haciéndolo, vayamos transitando esta nueva versión de una manera paulatina, tranquila y nos reiteramos a sus órdenes en cualquier situación o servicio en que les podamos atender. Mario Salas para Entre Políticos TV, buenos días.